La corza y el paraguas La paraguas entre los árboles El paraguas entre los árboles Ahí va, va a salir el prago Por medio el prago Mirad, lo voy corriendo Hay agua, está mirando ahora para mí El tonto lo devuelve para acá otra vez O tonta, no sé si hay macho hembra No sé si hay macho hembra No sé si hay macho hembra Dale 3D ese árbol verde La hija puta no sale Gracias por ver el video